CAFAO inició con la entrega de los 10.367 kits escolares a sus afiliados de las categorías A y B, escolarizados en primero a once grado. Están divididos en dos rangos, unos kits para los niños de primaria que van de primero a quinto y otros kits que son para los niños de bachillerato que van de sexto a once grado. También el día 16 no tendremos servicio dado a la segunda jornada del cabildo abierto del consejo distrital, pero este día será repuesto por el día 21 de febrero. Este completo kit cuenta con los útiles necesarios para el regreso a clase. De esta manera CAFAO aporta la educación de los niños, niñas y adolescentes de Barranca Bermeja y la región. Me parece algo oportuno en este momento de que los niños entran a estudiar nuevamente y pues un aporte a la educación, que es lo más importante. Gracias a Dios contamos con esta caja de compensación familiar que nos da ese aporte necesario para nuestros hijos. Viene bien equipado con lo necesario, las cosas básicas que necesita un niño de primaria en mi caso. Los padres de familia resaltaron la labor que viene realizando la caja y aseguraron que este aporte representa un alivio económico para sus bolsillos. Porque ahorita los precios de los kits también están muy altos y todo sube y entonces aquí le colaboran a uno también con él. Esto nos ahorra muchísimo para los niños, ahorita el ingreso a clase. La entrega de los kits se lleva a cabo en el Coliseo Luis Francisco Castellanos, en el Corregimiento del Centro, en la Agencia de Empleo ubicada en la vereda Pueblo Regado y muy pronto iniciará en el municipio de Puerto Huiches.